La Palabra del Señor 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 Se tiene que notar queridos hermanos Tiene que ser la gracia de Dios Este es el tiempo de gracia Que el Señor nos está ofreciendo en la cuaresma Para que podamos resucitar La Palabra del Señor Y somos nosotros Esta es la alianza Que el Señor quiere que hagamos con Él Y sobre todo eso significa Conversión, cambio, mirar hacia adelante Y buscar nuestra realización Como comunidad Como nación, como familia Que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén